Maju Lozano nace un 20 de febrero de 1972 en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. De chica quería y soñaba con ser Liza Minnelli. Comenzó a tomar clases de teatro a muy temprana edad en la Alianza Francesa de Paraná y formó parte, por siete años, del grupo teatral Jotas. Valeria Macha es una gran amiga desde el jardín y con quien compartió todo el colegio en Paraná.